Entonces, ¿no dejará que venga a dar su derecho de réplica? No, que hagan sus manifestaciones, porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad. ¿Legalmente hablando va a presentar algún recurso entonces, presidente, o no? Se hacen los trámites legales correspondientes. Sí, 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 pero quiere ser candidata, no sé, a jefa de gobierno, a presidencia, jefa de gobierno, allá que se vaya donde viven los fifis y ellos van a votar por ella. Segurísimo. Pues yo creo que sí, pero eso es todo.